Hola, yo soy Juan Carlos Pérez Morales, director general y creador de JZ Informa TV. Tengo 29 años y vivo en la ciudad de Pereira. Soy uno de los valientes RCN 2017 y soy el colega especial. Quiero contarles que pasado jueves 10 de agosto, mientras estamos grabando el programa de Canal Zoom, la biocámara perdió su presencia, puso pantalla negra y se naió, porque la biocámara es la herramienta de trabajo. Y JZ Informa TV está a punto de cumplir los 10 años a la vez. A partir de ahora, con tu apoyo, con sus donaciones, podemos donar para poder comprar una biocámara nueva y así seguir grabando notas y seguir contando las notas positivas y formar parte del equipo de JZ Informa TV. Donde a través de Paki, anímate y no te quedes por fuera de esta historia. Apoye a este proyecto de noticias positivas. Muchas gracias.